Mi querido Vladimir, buenos días, ¿cómo estás? Sergio, feliz día, bien, ¿y tú? Mira, yo quería tocar contigo el tema de Trump, de todo este tema del partido republicano, de la convención republicana, del atentado contra Trump, sé que es sumamente importante, y ayer le dije a Vladimir, yo no he podido hablar mucho del tema, porque justamente el tema de Venezuela me ha comido la actualidad, y es que todos los días hay algo nuevo, Vladimir. Y entonces, ¿cómo hace uno? Quiero cambiar el tema, pero no puedo. Al final sé que justamente faltan 11 días para las elecciones, y hay muchísima información. Lo más nuevo, Vladimir, otro detenido más. En horas de la madrugada del día de hoy fue detenido, bueno, detenido no, porque efectivamente fue un secuestro, lo sacaron de su casa, Vladimir, casi que en ropa interior, estaba durmiendo, yo no sé cómo duermes tú, pero, o sea, uno duerme lo más ligero posible. Ah, y ese hombre, se metieron en su casa, me imagino el susto de toda esa familia, se metieron en su casa hombres armados para sacarlo, y sin argumentos. O sea, hay más de 100 personas detenidas ante esta arremetida que ha habido en los últimos días, y yo les digo a nuestros amigos que se conectan todos los días, esto va a continuar. Están desesperados, Vladimir. Así es, y desesperados, y han ido, una de las cosas que me preocupa, es que han ido acercando a los líderes opositores, ¿no? Estoy hablando de Maricorina Machado y Edmundo González, yo veo que comenzaron detuviendo gente que, bueno, digamos, que no tenía nada que ver, como poníamos aquí el ejemplo del pobre hombre que iba con su curiara para llevar a Maricorina, el motociclista que los asistió, pero vemos que cada vez se acercan más a las figuras que están más cerca de los candidatos, y esto, como tú bien lo acabas de comentar, nos habla de cómo potencialmente podría ser la tónica de estos últimos 10, 11 días que hay para las elecciones, y por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado, porque la victoria está cantada, no hay manera, estadísticamente hablando, no hay manera de que el régimen gane, ahora habría que ver qué van a tratar de hacer, porque, si insistimos, se ha venido acercando a la oposición, ¿qué puede ocurrir de acá a estos próximos semanas y media que queda pendiente? Sí, y justamente, claro, hay que prestar mucha atención con este tipo de situaciones, porque, bueno, hoy hay una nueva actividad, en este caso hoy se va a realizar una actividad en el Estado portuguesa, y ya desde ayer había movimiento en portuguesa, incluso motorizadores estaban impidiendo sacar sus motocicletas, según informan colegas que viven y trabajan en la zona de portuguesa. Al parecer, Vladimir, pues, digamos que lo que observamos es que lo que les queda es sencillamente ir con la fuerza, no hay otra manera de impedir, porque la gente va hoy a salir a la calle definitivamente a apoyar a su candidato. Y mi sonrisa no es de ironía, es de alegría, porque con la fuerza, pero ni tan fuertemente como era antes, ¿no? Fíjate qué interesante cómo las cosas cambian en la política. Esta gente, cuando había concentraciones en estados y en ciudades donde tradicionalmente reinaba el chavismo, ¿qué hacían? Lanzaban a los chavistas a la calle y a los grupos armados paramilitares, si se pueden llamar, estoy hablando de los círculos bolivarianos, los lanzaban a pelear, a dispararse, a hacer de todo, a hacer desastre en contra de los opositores. El hijo ya ni siquiera tienen cuenta con esta gente, están solos. Por eso es que vemos que no hay enfrentamientos como los que ocurrían antes. Por eso es que vemos que ocurren cosas tan ridículas como detener a unos muchachitos que compusieron unas canciones de campaña para Marcorino y para el mundo. Una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Por eso es que vemos que ridículamente van y condecoran a tres señoras que andaban enfrentando la encrucijada a los líderes opositores. Una cosa, insisto, que ni siquiera, yo creo que el propio chavismo se lo ve con una vergüenza como nunca en la vida, porque es que son cosas que son tal cual patadas de ahogado. No hay otra manera de entenderlo, lo que está ocurriendo. Entonces, sí, por ejemplo, el caso de Carabobo, en el que ponen estos camiones para romper una vía, para evitar que la gente pasara, y la gente montándose a pie sobre esos cubículos, esos tumultos de arena. Es decir, todo lo que está ocurriendo es histórico. Yo creo que esas fotografías en las que se ven a los venezolanos, encima de estos montículos, son fotografías que van a quedar para la historia. Y qué bueno que se esté ocurriendo así. No tengo la menor duda que en portuguesa va a ser igual. Hemos visto cómo se le ha cerrado en todos los estados, se le ha cerrado la vía a estos líderes opositores, por cierto, violando la propia constitución venezolana que prohíbe que se cierren estas vías de acceso. Y bueno, lo están haciendo otra vez desesperados porque están solos. Antes ellos no necesitaban hacer esto. Lanzaban a su gente a la calle, se generaba todo un conflicto y se acabó. Pero ahora no la tienen. Entonces, pues la realidad es que va a haber la concentración hoy, el domingo, y quiero hacer esta acotación rápidamente, y perdóname que me desvíe, pero tiene que ver con lo mismo. Lo que he notado es que ha comenzado el régimen a lanzar campañas de desinformación, como ustedes lo conocen muy bien. Ayer, por ejemplo, me llegó un audio que ya seguramente todo un tiempo está escuchando. Qué bueno que tocas el tema, porque yo quería comentártelo y preguntártelo, porque sí, a mí también me ha llegado muchísimo. Así es. Uno, uno, dos o tres audios del tema de la cédula. Eso es lo que va a tomar, ¿no? Por favor. Vamos a aclarar este tema, porque yo sé que mucha gente está preocupada. ¿Tú te acuerdas en serio? Que tú y yo hace ya creo que seis años nos vimos en Orlando, en una ponencia. Yo hablaba de los perfiles de los que utilizamos las redes sociales, ¿no? Y entonces hablaba del informador precoz. No sé si te acuerdas, ¿no? Cuando a alguien le llegaba un mensajito y automáticamente lo replicaba. O aquel del fenómeno Poncio Pilato. Bueno, yo lo envío, pero me lavo las manos. No sé si esto es cierto o no. Yo lo envío. Hoy es un momento para que no seamos ni informadores precoces, ni Poncio Pilato de las redes sociales. Es un buen momento para que no estemos compartiendo cualquier cosa que nos llegue. Y la gente lo cree que es verdad. Lo peor es que la gente sigue creyendo en cualquier tontería que les llega. ¿Qué ocurrió? Para los que no saben de qué estamos hablando Sergio y yo, hay un rumor que ha ocurrido que es falso. De una vez se los digo totalmente falso, que es supuestamente con el número de código, atrás sale un número en rojo en nuestras cédulas. Ese número es escaneado por una máquina y entonces esa máquina te lo toma y te saca a otro elector. Y entonces por eso que hasta los muertos están votando, etcétera, etcétera. Bueno, obvio, yo entiendo que la gente le da miedo escuchar este tipo de cosas, pero eso es totalmente falso. Tan falso es que ni la propia Mara Corina Machado, ni el propio El Mundo González han salido a decir, póngale un tape a la cédula, háganle esto, háganlo otro. Y se lo voy a poner de esta manera sencilla. ¿Cuál es el propósito de esto? Son varios. El primero, que la gente pierda la fe en el voto de la semana que viene, porque es inevitable la avalancha en contra del régimen y la única manera es evitar que la gente vote. Número dos, que la gente por miedo se ponga a dañar su documento de identificación y por lo tanto no pueda votar o se la pueda llevar presa. Y entonces se genere miedo. O sea, hay que entender cómo juega el régimen. El régimen juega en todos los aspectos, incluyendo el psicológico. Entonces, sí, es totalmente falso que el número que aparece atrás corresponda a una especie de cédula paralela. Ah, pero es que si yo meto... Puede ser que coincida. Puede ser que coincida. Es factible. Es lógico. Es lo que iba a decir. Pero es que si yo meto 3.256.386, me aparece una persona que murió. Pero obvio, si tenemos 30 millones de números de cédulas y tú metes un número de 3 millones, 5 millones, 10 millones, te va a aparecer alguien. Obvio. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Así que olvídense de eso. No compartan esa información. Y aquí hay que hacer lo que dijo Mara Corina. Creo que contigo, por cierto, que conversó varias cosas. La diferencia entre el realismo y el idealismo, o el triunfalismo, perdón. Y la segunda, hay que salir a votar tempranísimo. Lo más temprano posible que salir a votar. Y hay que estar encima de esos votos. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Tenemos hasta ahora todo cantado. La victoria cantada. El régimen está desesperado. Está sumamente debilitado. Eso no significa que en los próximos 10 días, por esa desesperación, pueda cometer un acto que uno ni se espere. Esperemos que eso no ocurra. Pero la realidad es que estamos ganando. Estamos controlando finalmente la sartén por el mango. Algo que no había ocurrido en décadas. Y cuidado, y si nos llevamos una muy buena sorpresa este 28 de julio. Justamente, hablando del 28, algunos afirman, ya he visto algunos analistas hablando, de que posiblemente el Consejo Electoral no dé a conocer los resultados en la noche del 28. Que esto pudiera extenderse hasta el 29. Ahora, yo me pregunto, ¿no se jacta Venezuela de decir que tiene el mejor sistema electoral del mundo? Automatizado, maravilloso, perfecto. Como para dar los resultados un día después. Esto lo esperará la población. Estoy seguro que sí. La gente va a esperar igual. Pero me pregunto, ¿se lo cala la población? Bueno, yo creo que si hemos esperado 25 años, podemos esperar hasta el sábado en la tarde y de una vez celebramos con una parrillita, pero la realidad es que hemos visto cómo este sistema electoral ha sido usado a discreción para dar resultados o muy tarde, en la madrugada del día siguiente o muy temprano el mismo día de las elecciones. Esta gente no utiliza la herramienta como un recurso verdadero para transparencia, sino como un recurso para hacer trampa y ya lo sabemos. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Varias cosas. Uno, que se tarden, porque todo parece indicar que se van a tardar, y es lo que dicen estos analistas, y tú lo comentas, en dar este resultado, genere cierta zozobra en la ciudadanía y esto genera a su vez violencia. Yo no creo que esto ocurra. ¿Por qué no creo que esto ocurra? Porque la gente se está comportando de manera distinta. Los políticos se están comportando de manera distinta. Entonces, antes, recuerda, no podemos seguir repitiendo lo que venimos haciendo y esperar un resultado distinto. Bueno, ahora es distinto. Todo lo que se ha venido haciendo ha sido diferente a lo que se ha hecho hasta ahora, digamos, en términos de la oposición. Entonces, por eso es que estamos ganándola. Yo creo que vamos a tener paciencia. Yo creo que no podemos caer en el juego de la provocación del régimen. Y eso sí, siempre lo insisto. Va a depender. Yo creo que la victoria no va a depender solo de los votos. Lo dije el martes pasado, lo insisto ahora. Va a depender de qué tipo de negociación interna se está haciendo con el régimen. Que se esté haciendo con los militares. Que al fin y al cabo son los que van a poder levantar un teléfono y decirle a fulano o a mengano, no señor, usted no va a tomar el poder por la fuerza. Usted se agarra a sus cosas, espera a tenerlo y usted se va tranquilo. Ahora, eso, insisto, va a depender de ellos. Y tengo algunos temores que tienen que ver con la creación de hechos de violencia posteriores a las elecciones. Asumiendo que el escenario, el mejor de los escenarios es que nosotros podamos ganar ese 28. El mejor de los escenarios, aunque sigue siendo un escenario con poca probabilidad, no por votos, sino por trampa, pero el mejor de los escenarios se debe ese. Me dan un poco de miedo en el sentido de que la Asamblea Nacional sigue siendo controlada por el chavismo. Ellos pueden generar hechos de violencia que obliguen a crear otra constituyente y esa constituyente dejaría sin efecto a los candidatos electos. Es decir, hay muchas maneras todavía, aún perdiendo las elecciones para el régimen, para seguir haciendo trampa y seguir perpetuándose. Claro, después no se acaba el... Muy bien que lo comente, si lo recuerdas, Vladimir, disculpa que te interrumpa, pero efectivamente esto no se acaba el 28 de julio, porque posteriormente de llegar efectivamente a cristalizarse este triunfo, pues viene justamente un proceso de seis meses de tregua, digámoslo así, ¿no? Seis meses, digamos, de transición o de ver cómo realmente se cobra, porque ahí es donde vamos a ver, o como han comentado últimamente, parte de la campaña es ganar y cobrar, porque hay que cobrar esa elección. Sí, claro, y cuando hablamos de cobrar, quiero sobre todo para aquellas personas que han sido del ala chavista que están hoy en día, insisto, unidas con nosotros para salir del chavismo, no estamos hablando de cobrar como para castigar al ala chavista, no, aquí estamos diciendo cobrar es de poder tomar el mandato del país y poder llevarlo a un proceso de democratización y de pacificación, porque el país se tiene que pacificar y eso es reinstitucionalizar, que es lo que tenemos que hacer hasta ahora. Entonces, sí, sería ganar y cobrar que es determinante. Entonces, a ver, es muy claro lo que está ocurriendo hoy en Venezuela en términos electorales, nadie, por primera vez, nadie tiene duda alguna. Lo estamos viendo incluso con las concentraciones del chavismo. Ya ni siquiera pueden obligar a los empleados públicos a asistir. No lo logran hacer. Entonces, como no lo logran, ahora estamos viendo que, y me va a dar mucha risa decir esto, y ojalá y no lo saque el ilustre segundo al mando del chavismo, Diosdado Cabello se ha convertido en una María Corina tratando de rescatar a Maduro, pero es que no puede porque vemos cómo María Corina ha recorrido el país junto o sin el mundo y sigue siendo la gran líder y estamos viendo que un cabello está tratando de copiar a María Corina recorriendo un país para hacerle campaña a su candidato caído porque absolutamente nadie, ni siquiera el chavismo quiere a Maduro ni al chavismo en el poder. Entonces, es una ironía ver cómo se está copiando hoy en día este concepto. Antes no era así, antes veías a figuras como el propio Chávez y el propio Maduro encabezando estas masivas, muy masivas protestas y concentraciones políticas obligadas, por supuesto, la mayoría con estos autobuses que salían de todo el país, pero eran masivas, pero ahora no, ahora vemos cómo están desesperados tratando de hacer lo que no pueden hacer. Insisto, aunque estén desesperados, aún tienen recursos y el mejor ejemplo son estas 100 personas presas, desde el señor de la motocicleta en la que se trasladaron a Mara Corina hasta el jefe de seguridad de la gran líder de la oposición venezolana. Entonces, cuidado, a mí me gusta cuando ella te dijo a ti la diferencia entre el realismo y el triunfalismo, yo creo que nosotros estamos en una etapa de realismo, estamos claros de que sin duda alguna estamos ganando, algo que no había ocurrido antes, pero siempre diciendo lo que tiene que decir, hay que defender los votos, hay que estar muy atentos y no caer ante las trampas del régimen, incluyendo este cuento de la cédula que es un cuento chico. Así es. Vladimir, me llama la atención que mientras hemos estado conversando durante estos minutos, muchas personas me han escrito y han comentado, llegué a Venezuela, acabo de llegar a Venezuela, estoy llegando a Venezuela, o sea, me he dado cuenta de que muchos que estaban fuera del país están regresando a Venezuela porque como muchos saben, pues los que estamos afuera la gran mayoría no va a poder ejercer su derecho al voto. Así es. Los que vivimos aquí en Estados Unidos no vamos a poder votar, a menos que nos vayamos a Venezuela, cosa que para muchos es fácil, pero veo que hay esa también, o sea, ahí es interesante Vladimir ver cómo esto ha motivado a muchos a hacer esto, a tomar esta decisión de regresar a Venezuela y ejercer su derecho al voto en Venezuela. Y es genial, esto tampoco se había visto en ningún proceso electoral, tampoco estoy seguro que lo esperaba el régimen de Maduro. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuánta gente puede regresar a Venezuela? Yo les pongo el ejemplo, si somos entre 7 y 8 millones de habitantes en el este, o venezolanos en el extranjero, que se regrese el 10%, es más de la cantidad de personas que están habilitadas en el extranjero para poder votar. Así de sencillo, para ponerlo en criollo, no en cuentas cortas, es más, el 1% que se regrese. Ya tienes un gentío que entraría a votar en Venezuela, y sí, yo también lo he visto como desde acá, desde la Bahía y en distintas partes de Estados Unidos, aquellos que pueden hacerlo van, pero aquí en Estados Unidos no es la mayoría la que va a lograr hacerlo, pero en el resto de los países donde la figura del asilo no está contemplada, muchas personas han tomado la decisión de mutarse a un avión, ir, saludar a sus familiares, unirse con ellos y votar, y luego devolverse o lo que vayan a hacer, pero es muy interesante lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que está, insisto, está muy claro y ahora mi gran pregunta es qué puede estar pasando en Miraflores, qué puede estar pasando allá adentro, qué puede estar pasando con las enormes listas de personas que quisieran entrar en esa amnistía, porque creo que allí es donde está el mayor problema y en este punto me quiero detener rápidamente, Sergio, si me permites. Yo creo que la decisión de entregar el poder ya ni siquiera queda en manos de figuras como Maduro y de Cabello. Yo creo que la estructura criminal que se ha instalado en Venezuela es tan, tan grande y poderosa que son muchas las personas que están metidas hasta acá. Y por lo tanto se hace más difícil porque todos quieren estar metidos en esa lista. Todos se quieren colear como los que se colearon en el estadio en la final de la Copa. Entonces, ¿cómo meter a toda esa gente en esa lista sin que te quede nadie por fuera para poder conseguir esa amnistía y poder salir con, salirte con las tuyas? Porque recuerden, el acuerdo sería sencillamente, mira, no te vamos a enjuiciar, no vamos a ir contra los bienes que te hayas robado, eso sí, entréganos al país de vuelta. ¿Cuál secuestrador? Entréganos a nuestro país de vuelta y se acabó. Sí. Estoy leyendo algunos comentarios y alguien dice aquí, bueno, siempre hay, y lo entiendo, que mucha gente todavía como que no cree que esto vaya a ocurrir, ¿no? y dice alguien, por ejemplo, y lo comprendo perfectamente, de verdad, no lo critico, en serio, no lo critico, el comentario que voy a leer, pero lo entiendo, dice, no, van a suspender las elecciones, esto es seguro, porque ellos no van a permitir que esto ocurra, ¿no? Es una de las opciones, uno de los escenarios que alguien plantea, y seguramente, pues estoy seguro que todo el equipo de la oposición, el comando de campaña del mundo, también se ha paseado por esa opción, no solamente por esa opción, se ha paseado por la opción de que efectivamente puede cambiarse los números de la noche a la mañana, por esas opciones también se han paseado, ténganlo por seguro, por eso es este llamado importante a que vayan a votar. Ahora, a suspender las elecciones, yo creo que ahí pierden ellos mismos, porque ya tienen la mirada puesta de la comunidad internacional, ayer anunciaban diputados, españoles que van a ir a Venezuela, y algunos ya están dentro del país, o sea, se puede arriesgar, se puede arriesgar el régimen a decir, vamos a suspender las elecciones por X o por Y, a estas alturas que dan 11 días. Sí puede, sí puede, sí puede, el régimen puede agarrarse cualquier artilugio legal, jurídico para hacerlo, puede, hemos estado hablando latente, se atreverá, puede hacerlo, pero se atreverá. Bueno, atreverse, sí se atrevió a hacer cosas peores, mucho peores que esas. Para nosotros esto es horrible, pero para ellos esto es una raya más para un tigre. Pero, insisto, el problema está en que ya tan entrado el proceso electoral, vamos a manejar escenarios, ¿no? Aunque a mí no me gusta manejar este tipo de escenarios en público, pero lo voy a poner así, ¿qué es peor? ¿Que el 28 aparezca diciendo que el régimen ganó con 10 millones de votos cuando absolutamente todo el mundo, incluyendo el chavismo, votó en contra de ellos? ¿O suspender una elección porque, bueno, finalmente se armó un conflicto bélico con Guyana que va a durar una semana y media? ¿Qué es mejor? Vamos a irnos a la práctica. ¿Qué es mejor? Crear un acto de violencia en alguna concentración, Dios quiera que esto no ocurra, y suspender asumiendo que hay un riesgo, un presunto atentado o lo que sea, o otra vez dejar que el 28 pasen las cosas como vayan a pasar. Entonces, el escenario está allí y créeme que el liderazgo opositor tiene todo eso contemplado, todo contemplado, absolutamente todo. Es que se hacen el ridículo de cerrarte un local donde te come el candidato que tiene que montarse una viandita con una comida en un carrito, un señor de 78 años que no ha roto un plato en su vida para que no le cierren el negocito a la persona allá en la esquina de, no sé, de Cariaco. Entonces, pues definitivamente cualquier cosa puede pasar. Así que yo entiendo a aquellos que piensan eso. Ahora, yo también lo pienso, eso puede ocurrir. Claro, pero no podemos ir tampoco con este pensamiento. Exacto. El punto está en que aunque el pensamiento esté allí, nosotros tenemos que hacer algo. Puto. Tenemos que hacer algo. O sea, que no quede en nuestras manos la responsabilidad de la inacción, la responsabilidad de no haber sido los que lo intentamos. Entonces, ¿de nuestro lado qué tiene que quedar? Aún sabiendo que hay 10.000 herramientas que tiene el régimen para seguir tumbándonos, no sabemos qué está pasando dentro del régimen. No sabemos si ellos allá se están matando entre ellos tratando de decidir qué van a hacer, si ya capitularon, si ya llegaron a un acuerdo. No sabemos nada. Entonces, por nuestro lado, ¿qué sí sabemos? Hay una oposición unida, una nueva oposición unida, porque los alacranes y los partidos, gracias a Dios, todo eso terminó, bueno, pues desmontado. Entonces, tenemos un liderazgo consolidado, tenemos un pueblo tanto chavista como opositor unido. Insisto en este argumento, ya no hablemos de oposición. El chavista va a salir a votar en contra del chavismo, señores, por primera vez. Eso hay que entenderlo. El voto castigo se va a dar este 28. Entonces, no hay manera, porque vas a tener al lado a tu hermano chavista que va a decir por primera vez, no puede ser, a mí no me pueden robar el voto, yo voté en contra de Maduro. Entonces, si tú tienes al chavismo y a la oposición juntas para votar en contra de un régimen que ha durado tantas décadas y no ha servido para nada, entonces, hay que hacer el esfuerzo. Digamos, lo diría un analista económico, la relación costo-beneficio. ¿Cuánto nos cuesta? Bueno, pararnos en la mañana ir y votar y luego devolvernos versus un beneficio enorme que cuál sería, bueno, el mejor de los escenarios, se le mete una avalancha de votos al chavismo que no puede ser reversible, como lo decía Tibisay Lucena, y pues finalmente se logra algo que nunca se imaginó porque ese es el otro problema. Llega un momento en el que nos convertimos en crédulos al mil por ciento, al que nos hemos acostumbrado a tener tantas derrotas que no creemos en nada. Pero en este caso, a veces, sin creer, hay que ir por fe y hablando de lo que hablamos la semana pasada, hay que ir por fe, creyendo que Dios nos está dando un paso, una vía, una alternativa, una opción que nunca vimos llegar, finalmente llegó y lo que nos queda a nosotros es dar el paso de fe. Hay un ejemplo rápido, con esto cierro la idea, de un tipo que le pedía a Dios que lo ayudara porque estaba accidentado al medio de la carretera con un jeep dañado y llegaba un señor y se bajaba con unos cables, no, no, no me ayudes porque es que Dios me va a ayudar y se iba. Llegaba otro en una grúa, no me ayudes porque Dios me va a ayudar. Bueno, pero Dios te mandó diez mil maneras de ayuda y tú nunca agarraste ninguna, ¿cuál quieres? Entonces, la ayuda en este caso es que nos limpió la oposición, los alacranes ya no hay manera de confundirlos, ya uno sabe quiénes son. Los partidos políticos que tanto criticamos ya no existen. Una María Corina Machado que al ser inhabilitada tenía muchas personas que tenían miedo de que ella no estuviese a la altura del reto y bueno, desistiera, se convirtió en la gran líder de la oposición. Tenemos un candidato como el Mundo González, un señor que insisto, un diplomático de carrera que no ha sido comprado, no ha pertenecido a los partidos tradicionales de la manera a la que nosotros lo conocemos. ¿Qué más queremos? Tenemos a otra vez chavismo y oposición reconciliándose en el voto. Correcto. Un pueblo que fue dividido, que se odiaban entre sí, está siendo unido por el dolor y por la esperanza al mismo tiempo. ¿Qué más pruebas de Dios queremos ver que nos las está poniendo allí para nosotros dar ahora sí ese paso de fe y votar, aunque no creamos esa es la fe, la convicción de lo que no se ve. Entonces, al menos tenemos que hacer un trabajo. me interrumpo para recordar, no prestemos oído a este tipo de comentarios que esto es para generar precisamente el debilitamiento, el desánimo, la indiferencia. No prestemos oído a esas fake news y nada, sigamos adelante con la mirada en alto porque sí se puede. Sí, sí se puede y el mejor consejo sería, completando tu idea, es hay que escuchar la línea que nos baje el comando que ha venido manejando Mara Corina con El Mundo González, eso es todo. Cuando a mí me llegó el audio ayer, yo le decía a esta persona, buenísimo, gracias por enviármelo, ¿qué dijo Mara Corina? Ella ha dicho algo sobre el tema, ella ha advertido algo y ha mandado a hacer algo con la cédula, no, entonces yo no voy a hacer nada. eso es lo que hay que hacer, no estemos para escuchar rumores, los rumores mucho daño nos han hecho durante décadas, hoy tenemos que ir así, todos unidos, en una línea, a hacer lo que tenemos que hacer cada quien. Dicen por aquí, Vladimir, me encanta ver a este Vladimir, optimista, comentan, lo leo sexual, ¿te sientes optimista Vladimir? Me siento optimista, siento que el pueblo está entrando a otra etapa, sea cual sea el resultado del 28, yo creo que nuestro país está curándose, espiritualmente hablando creo que se está curando y yo espero que el mejor de los escenarios sea que tomemos la presidencia, pero si llegase a ocurrir un escenario distinto, yo creo que el pueblo ahora sí finalmente está caminando hacia un futuro distinto y miren lo que les estoy diciendo, si aún ocurriese un escenario adverso, yo creo que las cosas son muy distintas y lo primero que había que hacer y está ocurriendo, insisto, es el sanar, el sanarnos y el que la polarización ya no existiera y ya finalmente eso está ocurriendo, así que sí, yo me siento optimista para el 28. Hubo un punto de quiebre definitivamente, ¿no? Así es. Y ese punto de quiebre nos ha hecho pensar totalmente distinto. Hay que tomar este eslogan de Davino Tinto. Tengo fe y seguimos teniendo fe. Así es. Tengo fe, así es y bueno, insistimos, hay que salir a votar y hay que escuchar lo que nos digan nuestros líderes en cada momento. Tenemos que seguir esa línea como si fuésemos soldados de un cuerpo militar saber, bueno, miren, hay que salir a votar temprano, todo el mundo a votar temprano, hay que quedarse a cuidar los votos, todo el mundo a quedarse a cuidar los votos, hay que estar pendiente de re, de a, de lo que sea, vamos a quedarnos pendientes. Eso es lo que tenemos que hacer, lo mínimo que podemos hacer por nuestro país, no por los líderes opositores. El mejor ejemplo es que en todo el mundo nadie lo conoce aún y está siendo, en el peor, la peor de las encuestas tiene 30 puntos porcentuales por encima de Maduro. ¿Qué vamos a esperar? Ellos lo saben, no hay manera. Ellos lo saben muy, muy, muy bien y también estarán reunidos todo el tiempo de ver qué hacemos. ¿Y ahora qué hacemos? Yo espero que ya hayan, ya hayan llegado al acuerdo, hayan enviado su listica de cuáles son los que quieren llegar a esa amnistía y espero en el mejor de los escenarios que acá a enero se pueda, Dios mediante, se pueda tomar Miraflores de la manera que siempre lo hemos querido hacer, que es de la manera electoral y cuando no lo hemos podido hacer ha sido justamente por el régimen en Venezuela. Así que esperemos que finalmente se dé aquí la comunidad cubana, líderes cubanos que nunca han creído en el futuro de Venezuela porque lo ven en el espejo de su propio país están súper emocionados por lo que está ocurriendo con Venezuela y ellos dicen oye, si esto ocurre ya en Venezuela ahora lo vamos a ver sabes, en la vuelta, ¿no? On the way back como dicen acá con el tema cubano y con el tema nicaragüense. Vamos a ver, uno nunca sabe, los escenarios cambian, ¿no? Bueno, nos seguimos hablando, la próxima semana va a estar más candente seguramente, quedan 11 días, ya la próxima semana quedarán, ¿qué? ¿Cuatro? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Así es. Se acerca el momento. Fuerte abrazo, Ladi, gracias como siempre. Feliz día, que Dios me los bendiga. Amén, Amén. amén. Amén.